Atención golfistas, mucha atención porque este sábado 16 de febrero finalmente, luego de una larga espera, arranca una vez más el Golf Channel Amtour en las Lynx en Cansa de Campo. Será la primera parada de este importantísimo evento, torneo amateur de República Dominicana, donde los golfistas como usted y como yo se pueden dar el lujo de competir de tú a tú con golfistas de tu misma categoría como si fueras un profesional. Las mismas condiciones de un profesional les va a estar recibiendo en este torneo. Si te gusta la competencia, si te gusta la competencia 100% y pura, el Golf Channel Amtour es para ti. Busca las informaciones en las redes sociales de Golf Channel Amtour para que te inscribas para la segunda parada si no lo estás haciendo en este momento. Así que ya lo saben, el Golf Channel Amtour en su segunda temporada arranca ese sábado 16 de febrero. ¡Gracias!